Y bien, que me dejes de paz, buenos aires, ya se pago en el libro, pero no sé Dicen que en el mundo la cosa está mal, tienen que ganarse la vida y el pan Dicen que la gente no les va a perdonar, por estar robándoles la dignidad Dicen que en el mundo la cosa está mal, tienen que ganarse la vida y el pan Dicen que la gente no les va a perdonar, por estar robándoles la dignidad Piro las estrellas para no perder mi nunca Estar en el camino te juro que no me asusta Directo a la nuca en un palaje tiras Perdidas en un laberinto distinto buscándome la vida Ahora no perdieron lo que me da su sangre y pasan hambre Te digo que en peligro estás juzgable Te pido que no te pares, que agradezcas lo que vales En infiernos laborales por miserias alabiales Son brutales, me dices que no, me quieres joder No tengo una clove, solo mi posición es un juego veloz Decidida, jugando, trucando los datos, tirando los datos Están periódicos, no son, no compres el periódico Retórico, es este flujo y te dice Te lo puedo escribir, si al brisa te perdiste Pero no puedes vivir aquello Dicen que en el mundo la cosa está mal Tienen que ganarse la vida y el pan Dicen que la gente no les va a perdonar Porque está robándoles la dignidad Dicen que en el mundo la cosa está mal Tienen que ganarse la vida y el pan Dicen que la gente no les va a perdonar Porque está robándoles la dignidad Nos roban siempre, todo el día Y acá, ¿qué pasa? Hay que joven o no hay que joven en Lima, Perú Pero pueden toda la gente con las manos por arriba Sí, eso El gran latino Y que se sienta Y que la tú meterte en su Alerte de todos los continentes Un aplauso para mi compañera Para los que resistan Para las vivas que resisten Porque nos matan Porque nos mienten Porque nos senten